Bueno, este domingo se realizan las elecciones internas del Partido Socialista para escoger a su nueva mesa directiva. La votación es una de las más reñidas que ha tenido la tienda en donde se enfrenta Camilo Escalona con la lista Juntos Podemos Más y la senadora Isabel Allende, representante de la nueva mayoría socialista. Queremos conversar más de este tema y de todos los que marcan también esta elección interna del PSI. Y justamente estamos con la candidata a la presidencia de ese partido, Isabel Allende. Senadora, muchas gracias por acompañarnos. Encantada. Hemos estado desde muy temprano ahí siguiendo la elección interna del PSI, senadora. Porque para muchos aquí hay bastante más en juego que el mero hecho de quién va a conducir el PSI. Para usted, ¿qué está en disputa y qué está en juego en esta elección? Bueno, siempre es importante la dirección que va a tener que asumir toda la responsabilidad durante dos años. Así que de partida los desafíos que tenemos con la presidenta, la lealtad de nuestra presidenta, su programa de reformas, por supuesto. También saber responderle a la ciudadanía la crisis que se está viviendo en representación política. Nosotros tenemos que ser capaces de legislar severamente perdiendo el cargo bajo N circunstancias. Y también un código de buenas conductas que los partidos vamos a tener que someternos. Y esa es una de mis decisiones y yo encabezo la próxima dirección del Partido Socialista, establecer un código de buenas prácticas que también los partidos tenemos que saber responder. Pero además de ello, hay otros temas. O sea, uno no puede olvidar que el próximo año tenemos elección municipal. Yo creo que esta es una de las principales tareas a las cuales nos vamos a abocar junto con la convicción profunda que yo tengo. Que cuando se tiene una crisis política, digamos, de crítica a la democracia, la mejor respuesta es abrir las puertas a esa democracia. Y por eso que yo sostengo que aquí nosotros tenemos que hacer una nueva constitución con una amplia participación a través de una asamblea constituyente o eventualmente un paso intermedio, que es lo que aprobó la Cámara de Diputados, que es hacer una reforma que le permita a la Presidenta llamar un plebiscito. Y la gente se pronuncia si quiere efectivamente que la nueva constitución sea a través de una asamblea constituyente. Pero a mí me parece que es una buena respuesta cuando uno ve que está tan siendo cuestionada la representación y la democracia en sí, porque finalmente nos afecta a todos. Yo creo que es una estupenda salida el aprovechar ahora más que nunca a esa ciudadanía que no se siente parte porque en ninguna parte se ha escuchado, en ninguna parte su voz cuenta, en ninguna parte tiene espacio decirle, de acuerdo, usted tiene que opinar quién es lo que quiere, quién es lo que piensa, porque una nueva constitución es el ordenamiento que uno hace valórico como sociedad. Yo creo que tenemos que terminar este excesivo individualismo, tenemos que poner al centro del ser humano, sus libertades, sus derechos, tenemos que velar porque hay un Estado de protección social que de verdad funcione, y eso a mi modo de ver es lo que deberá ser un contenido muy importante de una nueva constitución, pero eso no puede ser en cuatro paredes, ni puede ser en tres años más, tiene que ser ahora. Ahora quiere decir que no este mes, me refiero a ahora en que ya comencemos este año... En este gobierno por lo menos. No, antes ojalá de este gobierno. Senadora, usted pone una palabra sobre la mesa, lealtad. ¿Se juega la lealtad y el compromiso a las reformas del gobierno a esta elección en el Partido Socialista? O sea, yo quiero hablar de la eventual dirección que yo voy a encabezar, y quiero hablar claramente de lo que yo he hecho del día uno con la presidenta Bachelet. Yo fui presidenta del Senado un año, me tocó acompañarla en todo el proceso de reforma, y yo creo que mostramos la lealtad desde el primer día hasta el último. Y yo estoy convencida que este es el momento para los socialistas, más que nunca, mostrarle la lealtad a la presidenta, porque ella es no solo militante nuestra, porque ella es la que encabeza este programa que le comprometimos a la ciudadanía, porque ella es la que está a la cabeza ahora de estas reformas que vamos a hacer en términos de prioridad, porque ella es quien lidera hoy día el gobierno, y para mí el gobierno y su equipo es uno solo. Si el día de mañana ella resuelve cambiar su equipo de gobierno, uno que obviamente está en sus atribuciones, perfecto, pero hoy día nosotros no hacemos distinciones, y hoy día cualquier fórmula como las que se anduvieron diciendo, a mi juicio, por eso dije una frase fuerte, pero la creo, un golpe blanco, porque este, a la presidenta, porque este no es un régimen parlamentario. O sea, a un año si usted dice adelantar las elecciones, además con las mismas reglas, porque no hemos cambiado todavía las reglas, es un absurdo completo. Usted en particular se refiere a la propuesta de quien compite, o es quien tiene mayores posibilidades, o está la disputa más reñida, podríamos decirlo así, Camilo Escalona. Y le pregunto, particular, porque él también estuvo acá ayer en nuestro canal, y él planteó que usted durante la campaña se ha encargado de desprestigiarlo, y en cambio él se ha concentrado en hacer más bien una crítica política. ¿Qué responde usted a lo que él planteó? Mire, yo preferiría no entrar en exceso de detalle, pero le voy a decir una cosa. Si alguien que se ha caracterizado por un estilo descalificador es Camilo Escalona, y yo lo he vivido. Y por algo levantamos las grandes a la media en el 2005, por algo decidimos que había que surgir de una manera un poquito más democrática la dirección y la conducción del partido. Yo reconozco a Osvaldo Andrade en estos dos últimos ejercicios que ha hecho, que ha hecho un esfuerzo importante de integración y de mayor cercanía y confianza, porque en la época en que Camilo, las seis veces que ha sido presidente, yo no he visto que el partido haya sido fraterno, abierto, es más, he visto fugas de gente muy importante. ¿Su figura genera división a la gente del partido? Yo creo que ese es alguien que usa un estilo descalificador es él. Por ejemplo, esto que ha dicho, los que creemos en la Asamblea Constituyente fumamos obvio. Ha dicho que yo no he dado ninguna idea, todo lo contrario. Hemos sido súper claros en decir qué es lo que pensamos de las tareas y los desafíos del Partido Socialista, pero él es así. Eso es parte de su ADN, el estilo descalificatorio. Siempre impuesto un estilo descalificatorio, y yo prefiero hablar de lo que nosotros creemos. Nunca, en toda la historia, en todas estas elecciones del Partido Socialista, que han sido muchas, hemos tenido una convergencia tan amplia. Aquí se han reunido los sectores más diversos. ¿Por qué? Porque estamos deseosos de tratar de hacer, ha sido excesivo el tendencialismo. Estamos deseosos de tratar de generar una dirección mucho más cohesionada, más unida, más unitaria. Estamos deseosos de superar un poco esta estrechez de las capillas, y precisamente esto, que cada uno defiende su loto, su sector, y eso genera que no siempre se ve el bien mayor que el partido. Y por eso que tenemos esta convicción que vamos a ganar, y por eso yo prefiero no contar, digamos, no contestar más descalificaciones, pero está profundamente equivocado, y por eso tengo la convicción que estamos generando un hito que nunca se había marcado, fuera de que en la vida, en 82 años, nunca había una presidenta mujer. Y yo le aseguro que hay otro estilo y otra forma de hacer política. ¿Y usted también cree que se equivoca porque él plantea que un exceso de compromiso con el gobierno puede condicionar el rol que debe tener un presidente del partido? Yo creo que está profundamente equivocado, al igual que adelantar las elecciones, porque cuando uno dice lealtad no hay incondicionalidad. De hecho, es divertido, porque en la campaña del 2005 yo dije lealtad y no incondicionalidad, y eso me lo enrostró Camilo Escalona durante toda la campaña y por todo el país, diciendo que nosotros no sabíamos ser incondicionales, que era lo que había que hacer con una presidenta. Pues yo soy fiel a lo que pienso y me mantengo. Y yo sigo diciendo que lealtad es lealtad. Más que nunca, los socialistas hay que probarla, hay que mostrarla y hay que practicarla, pero no es incondicionalidad. Por lo tanto, en el espacio adecuado, en el momento adecuado, se hace la crítica. Y yo le he hecho, como presidenta del Senado, asistí un año al comité político. Y durante un año, más de alguna oportunidad, tuve algunas diferencias con lo que se estaba planteando y podía señalarlo. Jamás salió en la prensa. Se hace la crítica en el momento adecuado. Y creo que un presidente, por supuesto, forma parte de la lealtad, puede indicar a una presidenta o a su equipo de gobierno si hay errores, si no nos parece adecuado, si se están equivocando, si hay debilidades, si falta una que otra, digamos, conducta, etcétera, etcétera. Pero también la lealtad se muestra en los momentos más difíciles. Y no uniéndose, como ha habido estas voces, que debilitaban el liderazgo de la presidenta en el momento más difícil. Porque decir adelantemos la elección es debilitando el liderazgo. O declaraciones como la... Pero de su palabra extraigo, entonces, senadora, que claramente hay un mensaje de señalar que la actitud de Camilo Escalona es desleal con el gobierno y también con la reforma. A mí no me gusta la descalificación, yo no voy a decir que es desleal. Pero creo que propuestas como adelantar las elecciones debilitan el liderazgo. Y no los puedo comprender. Creo que expresiones como la de otros connotados líderes socialistas que han criticado públicamente la reforma laboral en este momento que se empieza a debatir, también es debilitar la reforma de la presidenta. ¿Usted cree que Camilo Escalona, junto a otros renombrados personajes de la concertación, están encabezando una vieja guardia que se estarían confabulando para detener la reforma? ¿Eso también estuvo puesto sobre la discusión esta semana? Se habló muchísimo de eso. ¿Quién también argumentó, o más bien planteó esta tesis, es el propio presidente del Partido por la Democracia, Jaime Quintana? Sí, yo creo que Jaime Quintana estaba bastante molesto con las críticas que hubo muy duras, excesivas, que además después retrocedió. Evidentemente, el presidente de mi partido. Efectivamente, creo que no correspondía a lo descalificativo que usó Osvaldo Andrade. Creo que no corresponde porque lo acabo de reiterar. Cuando el ministro Peñalillo es el jefe de gabinete de la presidenta, es el ministro del interior, quiere decir que cuenta con la confianza de la presidenta, uno no puede estar diciendo leales con la presidenta, pero mire, este ministro no. Sobre todo quien encabeza el gabinete. Otra cosa es el día de mañana la presidenta. Resuelve hacer un cambio, eso es otra cosa. Es su momento, es su atribución y ella sabrá cuándo, cómo, con quién. Entonces, yo creo que efectivamente, declaraciones como esas contra el ministro, declaraciones como adelantar las elecciones, criticar cómo se hizo al inicio, y mi competidor lo hizo muy fuertemente, sobre la educación, no nos olvidemos. Ahora se ha puesto en otro discurso, pero en ese momento fue muy crítico, incluso recordó la EINU en la época de la Unidad Popular, en fin. Yo creo que no es una forma de ayudar a la reforma. ¿No es casualidad que me metía estas declaraciones? Perdón, no me gusta hablar de conspiración porque a mí esa palabra no me gusta. Yo creo que son equivocaciones políticas. Yo creo que aquí ha habido un error al formular de esta manera. Y creo que efectivamente, es cierto, había una serie de opiniones, declaraciones, de columnas y de entrevistas, donde antiguos ministros han salido como Pérez Lloma y otros, efectivamente súper críticos a las reformas de la presidenta. Y eso ha generado también un malestar, porque uno tiene la sensación de decir por qué toda esta gente, que es bastante experimentada, que estuvieron en el gobierno, que sabe lo delicado que es el momento que estamos viviendo, no ayudan mucho, no contribuyen. Entonces yo, más que hablar de conspiración, creo sí que hay varios que se han estado equivocando. ¿Tiene cierta coordinación tal vez de ellos? ¿Se reúnen? ¿Hay un cierto tiempo político que claramente coincide? Y eso no se puede desconocer. Sí, yo, ¿qué quiere que le diga? Yo no tengo pruebas, por eso no puedo hablar de confabulación, ni siquiera sé si creo eso. Pero creo que se equivocan y creo que dan una mala imagen. Creo que nosotros somos la nueva mayoría, la nueva mayoría es más que solamente decir la antigua concertación más el Partido Comunista, es más que eso. Son las reformas más profundas que nos hemos planteado desde el año 90. Son realmente el cambiar el sello a esta sociedad que sigue siendo tremendamente desigual. Entonces por eso que a uno le duele, cuando oye estas críticas de gente tan experimentada, que ya fue ministro, que ya tuvieron cargo, no se entiende mucho por qué. Porque de verdad no creen tanto en la reforma, porque quisieran volver, porque no se sienten protagonistas, no lo sé. Pero sé que cometen un error y no ayudan en este momento, que yo creo que es un momento que ha sido difícil para el gobierno, evidentemente. Esto ha golpeado tremendamente a nuestra presidenta. ¿Qué duda cabe? Pero yo no tengo ninguna duda que va a saber sobreponerse, que está tomando el liderazgo y que va a continuar como corresponde, a la cabeza de nuestro gobierno. Senadora, también se ha planteado que usted no tan solo se juega acá encabezar o no el Partido Socialista, sino que hacer la posible carta presidencial de su partido. Porque muchos señalan que si usted pierde, se ve más difícil el camino de que usted pueda ser la representante de los socialistas con miras a las próximas elecciones presidenciales. Mire, aclaremos tres cosas. Yo lo primero creo que en este momento es completamente inoportuno, más que nunca, hablar de las elecciones presidenciales si estamos pasando un momento de clara crisis política y donde estamos en el ojo del huracán, por decirlo así, o la mirada crítica a la ciudadanía. Creo que lo peor espectáculo que podríamos estar dando es adelantar una elección presidencial a menos de un año. Así como me opongo a adelantar las elecciones parlamentarias, que decía, es un golpe blanco a la presidenta, lo mismo diría adelantar la elección presidencial en el sentido de hablar de precandidatura. Me parece que es completamente erróneo. Eso es lo primero. Lo segundo, como yo le he dicho con toda honestidad, nunca he estado en mi imaginario, yo nunca me propuse, nunca he tenido como ambición llegar a la presidencia. Tuve la ingenidad, tuve la ingenidad, si se quiere llamarlo así, de decir, cosa que me ha ocurrido, que la gente me para en la calle para decirme, la queremos a usted, nos gustaría ver a los Allende. Lo dije, es cierto. Y dije también que frente a todo eso es muy difícil decir categóricamente, mire, no, pero en realidad, si me pregunto honestamente, no he estado en mí, no está en mi ambición, yo no he hecho un trabajo, ni mi carrera, que llevo muchos años, cuatro periodos de diputada, uno de senadora, presidenta del Senado, todo lo que quiera, pensando siempre que a mí me gustaría ser presidenta de la República. La verdad es que no. Incluso siempre he dicho que ojalá encontremos, eso sí, eso sí, perdón, eso sí, yo dije que el Partido Socialista tenía que llevar candidaturas, no veo ninguna razón para la cual pueda bicardiar candidaturas dentro de la nueva mayoría. Es más, puede ser Partido Socialista o Partido Socialista y PPD que en conjunto decidan llevar una precandidatura eventualmente. Eso quiere decir que uno abre las puertas y a lo mejor hay otros liderazgos, otros líderes. No está en mí ponerme, digamos, como en el primer lugar y por eso si alguien dice, mire, esto va a obstaculizar, eso a mí no es el tema. Yo no he hecho esta, perdón, quiero terminar con esto de decirle, mire, yo no me presenté esto por cálculo político. Yo salí con mucho prestigio y mucho reconocimiento por todos de la presidencia del Senado. De verdad, fue un reconocimiento que me honró mucho de todos, de la alianza, de todas las palabras que ellos expresaron y me da mucho orgullo siendo la mera mujer presidenta, por supuesto, pero no lo hice por cálculo político si fuera por cálculo político. Me habría quedado con este gran reconocimiento y paso. Hoy día dirigir un partido político no es precisamente ni una tarea fácil ni en el momento mayor prestigio. Yo creo que uno hace las cosas porque tiene una convicción que va a aportar y estoy convencida que en la medida que hasta ahora, no sé mañana, pero hasta ahora las dos mediciones que se han hecho, yo soy la segunda figura mejor evaluada después de la presidenta Bachelet dentro de la nueva mayoría. Entonces lo que yo he sostenido es que la nueva mayoría tiene que tener candidatura porque creo que tenemos que proyectarnos más allá del 2017. No basta con que la presidenta termine. ¿Y su disponibilidad no la descarta? Es difícil decir tajantemente no pero también con la misma fuerza digo, no hay que adelantar y no está en mi imaginario. Senadora, le queremos agradecer muchísimo su tiempo con nosotros acá en CNN Chile y obviamente queremos señalar que da la imparcialidad de nuestro canal. Ayer también estuvo acá en nuestro estudio el ex senador y quien también está postulando a ser quien encabeza el Partido Socialista Camilo Escalona. Bueno, le queremos agradecer muchísimo su tiempo senadora acá con nosotros. Muchas gracias. Vamos al corte, vamos a la pausa, ya volvemos con más. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!